Música Ya tenemos más de un año fuera del octágono de pelear Pues fue una cosa así con el profe Raúl, mi teacher Que de un día para otro nos dijeron que había una posibilidad de pelear en septiembre Ya hace más de un mes Desde ahí empezamos a trabajar duro, fuerte y pues no hemos parado Ya tenemos, pues aquí ya tengo más de ocho meses que me vine desde Zacatecas Ahora estamos en Tijuana 100% haciendo el campamento Trabajando con la familia Entram y pues feliz La verdad es que ya quería esta pelea y se me da en un momento indicado Y bueno de mi carrera y de la edad también No esperen menos que el teco bien filoso otra vez Después de una larga espera vuelve el carnal Y pues con nueva mentalidad, nueva actitud Y pues dispuesto a darlo todo en el octágono como siempre Llegas y ya no estás tan preocupado por la condición Que a veces cuando llegas al campamento Llegas bofo, llegas cansado En este caso no, pues al contrario, llevo más motivado Con más ganas y todavía aumentar más de lo que se puede Hasta el fallo, entrenar hasta el fallo Y pues es algo especial porque creo mucho en el mexicano En la sociedad nueva que se está generando En esa generación que a pesar de que el sistema no nos ayuda O la misma sociedad que nos jala un pie Y que no te quiere ver triunfar Al contrario, aquí tratamos de trabajar en equipo Y apoyarnos, levantarnos la mano Si nos vemos cansados, echarnos la mano De ánimo cabrón, si se puede y todo Y pues es para bien, ¿no? Para todo, no nada más para uno Salimos adelante juntos Mi contrincante, su nombre es Joey Gómez Ya lo hemos estado estudiando un poco con el profe Raúl Sabemos que trae buen strike, está largo Entonces va a ser una pelea, pues ahora sí que de mucha estrategia Porque creamos que los rivales en 100-135 Me siento largo también Y a veces aprovechamos eso Pero en este caso, pues es un rival igual, ¿no? Con las mismas casi características de mi pelea ¡Vamos, vamos! No dejen nada, no dejen nada, no dejen nada ahorita ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! No, pues ahora sí que el profe Raúl ya es como un papá No, también, lo veo así porque ya me he estado apoyando 100% Y pues detrás de mí me anda estudiando con lo de la dieta, el peso Y está uno ahí a veces tratando de pecar un poquito Pero se escondira, ¿no? O no le diga Es difícil esta pregunta, pero yo pienso que es un ejemplo A toda la malía mexicana, latinoamérica Los invito este 17 de septiembre Que no se pierdan la UFC Vamos a regresar una noche mexicana, muy mexicana En compañía de algunos compañeros del team mexicano Del Ultimate Fighter, primera generación Y no se lo pierdan, la verdad es que va a ser especial Que sientan sus carnales, que su equipo está arriba con él Ahora que se va a aventar el tope Entramos a las tres ¡Uno, dos, tres, entra! ¡Uno, dos, tres!